Me rindo por tu manera de decir que no a la corriente que se nos llevó Unidos, incandescentes como antorchas que prenden todo lo que tocan Unidos en la contradicción, como el aguijón a su veneno Fuimos como un cóctel molotov, pólvora quemada por el tiempo La urtima especie en extinción, eso es lo que somos y seremos Como se entendiera lo que somos y seremos, lo que nos mantiene unidos, cada vez más indefensos Cada vez más secos, cada vez vamos más lejos Hasta deshacernos como témpanos de hielo A veces de noche en la quietud Si se entrelazan nuestros cuerpos Me veo como un perro en su rincón Como se entendiera lo que somos y seremos, lo que nos mantiene unidos, cada vez más indefensos Cada vez más secos, cada vez más secos, cada vez vamos más lejos Hasta deshacernos como témpanos de hielo Cada día muero, cada día muero, luego resucito Entre los muertos, ya no tengo freno Oh 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 oh, oh 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 oh